No, pide el sobre, vení, es tuyo esto, tomá, hombre, pero llevate esto, ¿cómo vas a dejar esto? Che, llevate esto, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, querido, es tuyo, querido, ¿Usted suele estar robando al muchacho? ¿Pero qué robar? Este sobre, no lo viste, no lo viste de allá afuera, se siente mal este pibe, querido, se siente mal y usted se aproveche, con la cara de generado, que chiste, dame el sobre, este cabrón, este padre, lo que estamos haciendo, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!